¡Ole! Y mucho menos quiero causar daño, pretendo dar a la publicidad, que en cualquier tiempo del año, rebosa de alegría mi ciudad. Al compás de la horquilla, despierta en primavera el alma gaditana, en las calles mantilla, saetas carceleras, pirulín de La Habana. Disfrutar mi verano, es no olvidar ya nunca, lo que es un noche vale, en el otoño el sol de mi cabeta, vuelve a los pajarillos marea, que por su atardecer cruzan siete mares. Y quien en el invierno sienta pena, aquí está de enhorabuena, porque de un plumerazo lo curará, mi carnavales. ¡Gracias!